Me falta su amor, no sé que hay un día, no hace que me perder, me perdería en ese mundo de maldad. Y su día me falta su amor, no sé que hay un día, no hace que me perder, me perdería en ese mundo de maldad. Unidos, unidos, en tu nombre.